El libro que leo, lo cuenta un narrador en tercera persona. Miró fijamente al niño y estuvo a punto de preguntarle por qué está tan triste, pero terminó de parecer descortés. Sabía que a veces las personas que están tristes no quieren que les pregunten qué les pasa. A veces lo cuentan ellos mismos y a veces no paran de hablar de ello durante meses. Pero en esa ocasión, Bruno creyó oportuno esperar. Mira, durante su exploración había descubierto una cosa y ahora que por fin estaba hablando con alguien del otro lado de la alambrada, se dijo que no podía estropear la oportunidad de informarse. Así pues, se sentó en el suelo, en su lado de la alambrada, cruzando las piernas, igual que el otro niño, y lamentó no haber llevado un poco de chocolate o quizá una pasta que podrían haber compartido. Vivo en la casa que hay a este lado de la alambrada, dijo. Ah, sí, una vez vi la casa desde lejos, pero a ti no. Mira, sí, mi habitación está en el primer piso. Desde allí veo por encima de la alambrada. Por cierto, me llamo Bruno. Yo me llamo Smuel, dijo el niño. Bruno arrugó la nariz. No estaba seguro de haber oído bien. Bruno, ¿cómo dices que te llamas? Smuel, repitió el niño como si fuera lo más normal del mundo. ¿Y tú, cómo dices que te llamas? Bruno. Nunca había oído ese nombre. Declaró Smuel. Ni yo el tuyo. Reconoció Bruno. Smuel. Reflexionó un poco. Smuel. Repitió. Me gusta cómo suena Smuel. Suena como el viento. Bruno dijo Smuel. Asintió con la cabeza. Sí, me parece que a mí también me gusta tu nombre. Suena como si fuera... Como si alguien se frotara los brazos. Para entrar en calor. Y esto...